El Servicio Postal Mexicano Correos de México emitió una estampilla con motivo del 113 aniversario de la inauguración de la Quinta Casa de Correos, conocida como Palacio Postal, que muestra el emblemático reloj que se encuentra en un torreón del Pancoupé montado por la joyería La Perla de los hermanos Dayaner y compañía. Durante la ceremonia de cancelación del primer día de emisión de la estampilla, la directora general del Correo de México, María Emilia Yanetti Díaz, recordó la importancia del Palacio Postal construido para atender la alta demanda del servicio a principios del siglo XX y que aún en nuestros días ofrece sus servicios. La estampilla fue diseñada por Vivek Luis Martínez mediante la técnica de fotografía y composición digital y cuenta con un tiraje de 100.000 timbres distribuidos en 4.000 planillas de 25 piezas con un valor de 15 pesos cada pieza. Durante la ceremonia se inauguraron las exposiciones Historia del Correo de México e Historia del Timbre Postal a la Filatelia. Ambas estarán abiertas al público hasta el próximo 15 de marzo en un horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábado y domingo de 9 a 15 horas.